Bienvenidos un día más a tu canal de bienestar holístico y de meditación. Hoy vamos a continuar adentrándonos en el enigma de las sombras negras en casa. Muchas personas han experimentado la presencia de estas figuras oscuras, también conocidas como hombre sombra. En el video anterior hablamos del significado místico de las sombras negras y de cómo reconocer la presencia de sombras negras. En el segmento 3 del día de hoy conoceremos ¿Qué hacer si ves una sombra negra? La calma es clave Encontrarse cara a cara con una sombra negra puede ser una experiencia desconcertante, pero mantener la calma es esencial. El miedo puede intensificar la energía negativa y crear un ambiente más propicio para interacciones no deseadas. La calma te permite pensar con claridad y tomar decisiones conscientes. Evita el miedo y la confrontación directa En el mundo espiritual, el miedo puede ser una puerta abierta para energías negativas. Evita confrontaciones directas, ya que esto podría intensificar la situación. En lugar de eso, observa sin reaccionar de manera agresiva. Algunas creencias sugieren que las sombras negras pueden alimentarse del miedo humano, por lo que mantener la compostura es crucial. Enfócate en protegerte a ti mismo y a tu espacio. Tu bienestar es lo primero. Enfócate en protegerte a ti mismo y a tu hogar. Utiliza técnicas espirituales y rituales para fortalecer tu energía y crear un escudo protector alrededor de ti. Esto puede ayudar a disipar la presencia de la sombra negra y fortalecer tu conexión con energías positivas. Sugerencias La importancia de la protección espiritual personal Establecer una barrera de protección espiritual a tu alrededor es fundamental. Puedes hacer esto visualizando una luz brillante que te rodea y actúa como un escudo. Este acto simbólico puede fortalecer tu campo energético y disuadir cualquier energía negativa. Invocar la luz y el amor como escudo La luz y el amor son considerados poderosas fuerzas positivas en muchas tradiciones espirituales. Visualiza una luz brillante llenando tu espacio y expulsando cualquier oscuridad. Invocar el amor y la luz puede cambiar la vibración del entorno y disolver la presencia de la sombra negra. No alimentar el miedo Mantener una mentalidad positiva Evita alimentar el miedo Mantén una mentalidad positiva y centrada en soluciones El pensamiento positivo puede cambiar la dinámica energética y crear un entorno menos propicio para las energías negativas. Enfócate en la protección y la resolución en lugar de permitir que el miedo tome el control. En resumen, este segmento destaca la importancia de mantener la calma, evitar el miedo y adoptar medidas proactivas para protegerse en caso de encontrarse con una sombra negra. Se enfatiza la importancia de la protección espiritual personal, la invocación de la luz y el amor, Y mantener una mentalidad positiva como herramientas esenciales para enfrentar este fenómeno de manera efectiva. En el video de mañana hablaremos de cómo expulsar las sombras negras de tu casa. Las sombras negras pueden ser desconcertantes, pero con comprensión y las herramientas adecuadas, podemos transformar esa energía en luz. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para más contenido similar.